Hola, soy Mercedes González del Hospital Dr. Pesé de Valencia. Del Congreso de este año me gustaría destacar la importancia de la hemodiálisis frecuente. Como sabemos, los pacientes en hemodiálisis de esquema intermitente experimentan grandes cambios de volumen y esto se puede relacionar, se puede traducir con inestabilidad hemodinámica, episodios hipotensivos, calambre, cefalea durante la sesión de hemodiálisis. Incluso en algunas ocasiones nos llevan a retirar fármacos que pueden ser cardioprotectores. Pues bien, en este contexto, el pasado viernes, el doctor Sangala del Reino Unido presentó una serie de 9.000 sesiones de pacientes en hemodiálisis domiciliaria en esquema de corta diaria y nocturna, en los cuales evaluaron los eventos hipotensivos de cefalea y de calambres. Pues bien, en esta serie casi el 90% de los pacientes no presentaron ninguno de estos síntomas y los 10 restantes que presentaron estos síntomas se relacionaron con mayor inestabilidad hemodinámica, mayor periodo de recuperación tras diálisis y peor recuperación tras diálisis. Así pues, podemos concluir que esquemas de hemodiálisis más frecuente se pueden ver relacionados con mejoría del control de la tensión, mejoría de la hemodinámica, que esto puede permitir incluso introducir fármacos cardioprotectores y sobre todo reducir la sobrecarga de bulemia que puede implicar el fin de semana.